ok vídeo número 509 del curso de java está pendiente la mejora de la interfaz de generación de reportes de esta ventana nosotros sabemos que el get content pain tiene un layout de tipo grid layout ampliemos el espacio vertical voy a indicar aquí digamos 10 listo 10 y generemos una vista previa los botones del primer reporte parece que estuvieran flotando ahí como una sección escondida entonces para ese caso digamos lo más fácil sería establecer cambiar la altura 570 ahí ya se ve mejor cierto que sí y estos botones que aparecen muy grandes les podemos reducir el tamaño que es lo primero que podemos hacer intentar desde el código hacer que se vean más pequeños pero también podríamos digamos incluir otro componente veamos a ver si por aquí hay estos que se llaman verticals a ver no vertical coloquemos el oso los horizontales horizontales cuál fue que coloque voy a intentarlo de esta manera a ver el vertical a ver no esto está organizado por filas intentemos con un horizontal a ver no cuál de esos componentes nos nos puede servir porque en un principio a mí se me ocupe bueno este rigid area pero lo deja ahí no esto debe tener un esquema de filas y columnas este panel reporte tiene a ver cuántas columnas tiene una y una y una sola y una sola dos filas una columna que es el orden que pasa si arrastramos por decir un un j panel ahí encima lo deja al lado porque no debería quedar antes se supone que debe quedar antes porque esto va con filas pero digamos tres filas digamos tres filas vale queda de esta manera entonces agreguemos en la primera fila un componente de esto pero queda ocupando mucho espacio lo que pasa si decimos que a este reporte el espacio sean 10 10 apenas y que a ver y aumentemos a cuatro filas pero queda muy pequeño los botones ya será dejarlo de de esa manera no quedan tan grandes los botones generemos una vista previa sí en tan 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 hay manera de indicarle a este j panel un margen interno o sea para que se empiece se haya un desplazamiento respecto al borde superior que se genere un espacio digamos aquí entre el botón y el inicio del panel como sería eso voy a buscar en internet j para él y margen estableciendo margen y usa por del layout for your panel eso depende altamente en el tipo de panel que se esté utilizando si esto se refiere a swing podríamos colocar un grid pack layout a ver cómo se ve el ejemplo no se ve algo está esta imagen pero no es muy explícita para crear espacio entre componentes y componentes por medio de los layout manager recomiendan ese artículo no y a ver set border border factor y create empty border y a ver bueno esta es la la documentación pero no hay un ejemplo visual donde podamos ver ese efecto metámonos a este sitio no 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 busquemos entre las imágenes custom panel hay un container no bordes al correga to get background romparen for line boarders box layout acepting prefered sites no aunque no es algo prioritario así que mejoraría un poco la apariencia aunque ahí es totalmente funcional nos podríamos quedar con ese resultado y todo bien que otra cosa hacemos ya siempre hay temas voy a cerrar esto siempre hay temas que requieren más atención más configuración la generación de interfaces gráficas es un tema en el que hay que prestar bastante cuidado para que el usuario el operario de la aplicación pueda fácilmente realizar sus tareas que no que no sea más difícil que realizarlas a mano o en otro sistema eso es importante listo vale entonces qué más mencionamos por aquí valdría la pena hacer más énfasis en los strokes y springs sacarle provecho a ese conocimiento este formulario ya lo podemos dejar de esa manera si una última cosa que quería ver era algo relacionado con el border con el title border si hay una configuración title position time esta es la la ubicación pueden cambiar los colores de de el color del texto y demás listo un cómic que diga mejora básica del de los formularios de generación de reportes control enter control p si fue poco lo que hicimos pero algo es algo en la medida que uno va avanzando si es representativo ok qué más tendríamos pendiente bueno y gestor lavandería gay tiene lo siguiente cuando ejecutamos la aplicación sucede que se muestran todos los menús empleados clientes direcciones servicios y otros se deben habilitar cuando se inicia sesión de manera satisfactoria ok ese tema lo vamos a cubrir en el siguiente vídeo lo vamos a cubrir en el siguiente vídeo y ya prácticamente con eso dejamos lista la aplicación ya terminaríamos este proyecto número 10 que ha sido va bastante extenso empezó a ver así grosso modo en el vídeo número 318 y este ya es el vídeo 509 casi 200 vídeos en un solo proyecto hay trabajo y este es un proyecto pequeño imagínense el tiempo que ha de necesitar un sistema transaccional un sistema de información un sistema de apoyo a la toma de decisiones si el esfuerzo mental el esfuerzo físico los recursos humanos los recursos pecuniarios que son necesarios invertir para lograr un proyecto de esa envergadura es costoso hasta la próxima y